Viernes 3 de mayo y este es el resumen de la conferencia de prensa. La refinería Olmeca de Dos Bocas comenzará a producir gasolina en junio de 2024, confirmó Octavio Romero, director general de Pemex, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que la refinería Dos Bocas actualmente se encuentra en procesos de prueba y hoy empezarán con los primeros barriles de diésel. El presidente expresó que la refinería es la que se ha construido en menos tiempo y aclaró que no hay un sobrecosto. Comentó que sus adversarios tienen una campaña en su contra por el tema de Dos Bocas. Octavio Romero explicó que son falsas las publicaciones que refieren corrupción en Pemex con supuestos contratos de empresas y detalló que en lo que va del año 2024 Pemex ha pagado 123.182 millones de pesos en impuestos al SAT, más que en el mismo periodo de 2023, y su deuda se redijo a 100.15 millones de dólares al 31 de marzo. Andrés Manuel reafirmó su postura sobre la transición energética señalando que podría tardar 25 años en ocurrir. El presidente felicitó a los trabajadores de la construcción sobre quienes dijo que los mexicanos son los mejores en esta industria. El presidente estará de gira para supervisar obras en Hidalgo, San Luis Potosí, Tamulipas y Veracruz. Y el domingo 5 de mayo participará en los actos conmemorativos de la Batalla de Puebla. Esto y otros temas para Código Libre. ¡Gracias! ¡Gracias!